No quiero utilizar al club de mala manera, no quiero hacer una cosa que no siento. Siempre que he renovado en meses de enero y febrero, pues sentía que tenía posibilidad de seguir un año más. Ahora mismo prefiero tomarme un poco más de tiempo, solo eso. Si me lo respetan bien y si no, pues mala suerte. No puedo engañarme a mí mismo. Me gustaría saber física y moralmente... Yo lo he dicho más de una vez hace mucho tiempo, en ningún sitio estaré mejor para mí. Si pensara solo en mi situación personal, pues renovaría cuatro o cinco años porque nos hemos merecido renovar cuatro años. Y tendría muchas más cosas de las que probablemente no tengo. Pero tengo que sentirlo yo. No puedo trabajar en un club tan exigente si no estoy del todo convencido de que puedo seguir teniendo fuerza y siendo teniendo las cosas que creo que tengo que hacer y que debo hacer. Aún me siento fuerte para hacerla.